Música Estamos aquí en apoyo a un cambio Un cambio que sea notable y que permita a nuestros hijos Caminar con la caída de los países Libremente, sin miedo Si erradicamos la corrupción Si refinanciamos la deuda Tenemos los recursos necesarios Para invertir en el campo ¿Por qué invertir en el campo? Porque hoy vuelvo y le digo Estamos utilizando solamente el 16% de las tierras Queremos llevar eso A un 100% Imagínense ustedes Si dejamos todas las condiciones económicas Tal y como están en este momento Y nos enfocamos solamente en el crecimiento del campo En el fortalecimiento del sector de ganaderos De productores Señores, vamos a producir recursos Para poder cumplir con todo el pueblo dominicano Para crear recursos en el pueblo dominicano Me he visto en la obligación Digo en la obligación Porque tenemos que cambiar este sistema De lanzar mi candidatura Alcalde por la provincia de San Pedro Estas elecciones no son por Quien tiene mejores propuestas Es quien del PLD va a proteger a quien del PLD Porque se han robado tanto Que ellos necesitan quedarse en el poder Para no caer preso Y saben que yo los voy a meter preso ¡Gracias! ¡Gracias!